Miles de guatemaltecos colmaron el centro histórico en la zona 1 para ser parte de la marcha pacífica contra la corrupción, denominada renuncia ya que exigía la dimisión del presidente y la vicepresidenta de la república, Otto Pérez y Roxana Valdetti respectivamente. En este clip te mostramos varios de los momentos más importantes del plantón. La marcha se convocó desde la semana pasada por medio del evento en Facebook, manifestación pacífica para pedir la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, luego de que estallara el escándalo por la desarticulación de una red criminal que se dedicaba a la defraudación aduanera y en la que se señala como líder al exsecretario privado de la vicemandataria Juan Carlos Monzón. Personas de todas las edades sostuvieron carteles y mantas con mensajes como renuncia ya, ladrones, fuera ya y den cuentas claras durante las más de tres horas que duró la actividad. En 2009, Otto Pérez, Roxana Valdetti y Alejandro Sinibaldi formaron parte de la marcha pacífica por el caso Rosenberg que exigía la renuncia del entonces presidente Álvaro Colón. Al finalizar la actividad pacífica, los manifestantes recogieron la basura dejada en la Plaza de la Constitución para demostrar su civismo.